Saludazo a toda la raza que nos acompaña en esta bonita tarde compadre por ahí A la raza de Chihuahua, a la raza de Sinaloa, Zacatecas y toda la República Mexicana compadre Que se espatra por aquí en este lugar A ver compadre por acá mi componecho tiene unos saludos por aquí, por aquí son A ver pues hoy día muy buenos días a todos y cada uno de ustedes Que se necesita por aquí en la funda más grande del Metroplex A ver pues nosotros somos los videos musicales de un ángulo Y vamos a ponerle por aquí, por aquí nuestra música compadre Para toda la raza que se dio esta bonita tarde compadre Suena el liso más o menos, de esta manera Y échale, échale, cobrión Te dejo mi felicidad, te dejo a petición de tu orgullo, me voy Por aquí eres mi necesidad, te dejo el beso de que te olvides, no sé Tanto hacerle tus besos lleno en todo mi cuarto Tanto hago sobre el tiempo al tiempo que te conocí Se me hizo viso ver tus ojos respirar en tu aliento Te voy pero te llevo dentro de aquí Ay, su felicidad, se me hizo visión Y yo, hoy día, te dejo, te dejo, me voy Y yo, hoy día, te dejo, me voy Ateniendo a tu razón, mi marido y víctima de alto ego Me volví con otro amor a mi corazón Te dejo, pero es lo de quien te olvide, no sé Tan mal que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tan mal que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tan mal que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tan mal que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tan mal que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tan mal que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tan mal que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tan mal que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tan mal que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tan mal que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tan mal que de tus besos llevo en todo mi cuerpo que te toque, tu sueño y sube, tus ojos respiran en tu aliento, te voy pero te llego, te llego, te llego. ¡Gracias!